Hola, buenas tardes. Vamos a empezar la cuarta charla de este ciclo, que en esta convocatoria se ha dilatado tanto en el tiempo. Intentábamos empezar la primera de las charlas, parece que era ya por el 15 o 17 de marzo de 2019. Justo tuvimos que cancelarla porque empezaba la pandemia y a ver si coincide que ahora que vamos a hacer la última, pues también coincide con este periodo ya de salida del proceso y la próxima convocatoria puede ser ya en un ámbito más distendido. Gracias por venir. Estamos muy contentos de tener a Carlos aquí hoy y, nada, yo dejo a Abraham que lo presente. Hola, ¿qué tal? Bueno, me toca el placer y el honor de hacer la presentación de Carlos. Yo creo que para cualquiera de nosotros sería un placer. Lo digo porque se trata de una persona muy próxima, muy cercana. De esto van estas charlas. Y creo que todos lo conocemos bien, como amigo, como compañero, como profesor de la escuela. Entonces, creo que es una persona de la que sobran las palabras, ¿no? Un arquitecto que desarrolla su trabajo aquí en el país, ¿no? Y del que siempre da gusto enterarse en qué anda metido. Yo lo comparo un poco con esos perros de presa que siempre saben por dónde huelen las cosas. Entonces, es un tío en el que hay que fijarse. Básico para que nos esté aquí contando en qué se fija él, ¿no? Para mí su obra es lo que decía Camarón cuando intentaba definir el duende, que era el duende, decía que venía de tres cosas básicas, que eran la sensatez, el criterio propio y la identidad. Y yo creo que esa es una pequeña descripción de la obra que hace, de lo que hace Carlos, ¿no? Yo creo que en eso sabe sacarle duende a las cosas. Para hacer una pequeñita introducción de lo que hoy va a hablar aquí, una introducción propia, mía, no la de él, ¿no? El otro día un compañero me preguntaba por la calle, íbamos andando y me decía que no conocía esta intervención de la plaza de armas y, bueno, y en todo caso los concursos, ¿no? Y me preguntaba, coño, ¿y qué tiene de especial, no? Entonces, como buen gallego te quedas así y dices, bueno, te quedas callado un rato. Le dije, mira, yo creo que a partir de ahora cualquiera de nosotros que queramos hacer un espacio público, una plaza de este tipo, nos vamos a fijar en él, ¿no? Lo vamos a tener como de arquetipo y a narices vamos a tener que mirar a este referente. Entonces, bueno, yo para mí, esa es mi visión. Yo creo que eso es lo interesante de lo que nos viene a contar, que ha creado algo que nos definirá un camino al resto, ¿no? Entonces, bueno, yo sin más le doy paso a Carlos y que nos cuente. ¿Me puedo quitar la máscara? Muchas gracias, Abraham. A ver si me entero muy bien. Yo hoy venía, bueno, venía sobre todo a dar las gracias por la invitación, tanto a Pepe como a Abraham y, evidentemente, a la delegación del Colegio Oficial de Arquitectos de Santiago, ¿no?, representado por Ángel, su presidente, porque hace muchísima ilusión. Es la primera vez que me invita al colegio a una cosa de estas, ¿no? Has andado por ahí 30 años dando vueltas por aquí y por allá y parece ser que ya llegamos al momento en que te invitan a casa. Y agradecerles también, no tanto ya la invitación, sino la convocatoria, al margen de que esté yo aquí. Yo creo que es muy necesario y yo creo que, digamos, no hay excusa ya para que nos estemos escuchando a nosotros mismos, escuchando, valorando, haciendo crítica. Yo creo que la desaparición de la revista Obradoiro ha sido una gran desgracia. En Galicia, y no le pasa exclusivamente en la arquitectura, es un país en estos momentos sin críticas, sin opiniones referenciales. Y si no las hay, y sobre todo, si no nos escuchamos, no hay manera de plantear una voz propia. En estos momentos, además, ¿no? Es decir, que venimos de la reciente Bienal, donde la participación de los compañeros de aquí pues ha sido bastante importante. Desde otros lados de España, digamos, estaba comentando de qué es lo que está pasando allí, ¿no? Entre sorprendidos, no tanto sorprendidos, porque yo creo que era todo conocido, pero sí como con las miradas puestas acá. Entonces, yo creo que acciones como esta son muy importantes. Probablemente, y ya sabéis mi posición crítica, pero yo creo que siempre constructiva con el colegio, por desgracia no suelen tener continuidad. Miren, yo traía aquí un texto. Yo no sé en qué año fueron una cosa que organizamos a raíz de una exposición que se hizo en Washington donde por esas cosas no se invitaba, no aparecía ninguno que no fuésemos profesor de la escuela. Y entonces, en reacción a esa cosa, hicimos una cosa que se llama las seis olladas de perto. Ahora ya creo que hasta de cerca ya no se dice ni así, ¿no? En la normativa gallega ya que hasta cambió. Yo no sé de qué año es, ¿no? De hecho, pues mira, aquí estabais, ¿no? Alberto, Pepe, Martín, Villacé, Javier, Jorge, un montón de gente. Y voy a leer, si puedo leer, porque cada vez tengo peor vista, pues no me atrevo. Es decir, no hay más luz. Yo es que estoy chosco de cojones. Pues mira, a ver si lo leo. Olladas es una aposta por crear espacios para o coñecimento do traballo que venen a desenrolar as novas eracións de arquitectos galegos. Evidentemente, Olladas estaba para decir, pero al margen de os novos. Unha mirada curiosa ao que fan os colegas. Ganas de escoitar, de mirar. Bueno, el caso es que, en aquel momento, hablábamos de crear plataformas, canales, lugares de encuentro y siguen sin crearse. Entonces, a ver si estos próximos se reúnen constantemente. Lo normal, creo, es que debería haber próximos en casi todas las delegaciones del Colegio de Arquitectos, si es que tiene algún sentido mantener esa estructura territorial tan antigua. Es decir, pensar que todavía estamos en una estructura colegial donde hay más directivos que empleados. Entonces, yo creo que canales como este son muy necesarios y ojalá que se pueda, digamos, mantener una tradición. Nosotros lo habíamos intentado en su momento en La Coruña. Y no paso de una convocatoria, en el sentido de porque luego vinieron otros y con esa obsesión de renovarse. Pero, ya lo digo, muchísimas gracias por poder estar en esta primera convocatoria de próximos. Ojalá que haya 13, 40 y que se espalle por toda Galicia. Y ahora, si me permitís, pues voy a pasar a lo que os quería contar o que os venía a contar. Voy a hablar de tres concursos y de paso aprovechar la cuña para reivindicar la convocatoria del concurso de ideas como la manera más democrática, justa y realmente enriquecedora para un país, que es de convocar proyectos, porque no solamente se quedan en el hacer, sino que luego habrá que hacer exposiciones, habrá que hacer publicaciones, habrá que hacer todo ese conocimiento que tan generosamente entregamos los arquitectos a través del concurso público, no debe quedarse, ni siquiera en colgar las cosas en la página web. En eso, como siempre, animar al COAG y que deje de entender los concursos de ideas como una parte de financiación propia, donde cobran, por ejemplo, en este que vemos de Ferrol, cobraron 6.000 euros, y que realmente no se invirtieron en un planteamiento de un buen programa, ni en el buen planteamiento de pagar a los jurados. Es decir, que el concurso público me parece que es la manera, y sobre todo ya no te digo para las nuevas generaciones, pero para todos, yo sigo trabajando en ello, me parece la manera mejor y que desde el colegio deberíamos estar apoyando y luchando por cada día abrir más y más posibilidades de acción. Yo traigo tres concursos. El primero es el primer concurso que gané. Que realmente lo ganó Jacobo Rodríguez Lozada, que yo trabajaba para él, y Jacobo, del que aprendí muchísimo, yo creo que si estoy aquí es gracias a Jacobo, tuvo la generosidad absoluta de dejarme hacer la obra, él también estaba en un momento de un volumen de obra muy grande, y me permitió, digamos, mi bautismo de fuego con respecto a la obra. Un primer concurso, que es la removeración de la plaza del convento de Ponte de Hume. Luego, un concurso que es vertebrador, que es del que sale todo, porque ya veréis que sale también de la plaza del convento, digamos que es el concurso de armas, de la plaza de armas, concurso convocado y apoyado también desde el colegio. Y un tercer concurso que deriva de este, que no logramos ganar, no logramos construirlo, que fue un segundo premio, que es la remodelación de la plaza de los belgas en Collado Villalba. Los traigo porque todos tienen relación, o en el fondo unos influyen a otros, en esa cosa de que el trabajo de los arquitectos realmente nunca cae en saco roto, ya lo decía Le Corbusier. Entonces, como ese continuo, yo creo que también el ejercicio de los concursos es un ejercicio que te permite, digamos, y que te alimenta muchísimo de las cosas que van surgiendo después. Y el otro día, cuando estábamos en la Bienal, en el Congreso de la Bienal, de esta Bienal Española, en Valladolid, Carlos Sebane sacó esta diapositiva. Venía hablando de su, ¿cómo se llama? O Banco do Piñeiro, ¿no? Que está hecho ahí en el Barbansa. Y sacaba esta pieza que se llama Plaza, de Alberto Giacometti. Y yo inmediatamente le dije, oye, chico, pásame la diapositiva, que realmente me has dado un argumento para todo lo que voy a hablar. Esta pequeña pieza, que ocupa más que esto por esto, que realmente yo creo que representa muy bien lo que debe ser el espacio público, que es ese espacio de encuentro y al mismo tiempo representa también la solidez de la base. Fijaos sobre todo en otras piezas de Giacometti, como lo que hay debajo, como lo que nos sostiene, es probablemente casi como un iceberg, es mucho mayor que lo que hay encima. El otro día también nos comentaban, perdonad que vengo muy pesado con esto de Valladolid, pero que está tan reciente, yo le comentaba al, no sé cómo se llamaba, al que patrocinaba, al de Compact, que son gente de revestimiento, que habíamos trabajado con losas de 20 en la plaza de Ferrol, de 20 centímetros de espesor. Y él le sorprendía, ¿por qué tanto? Le dije, porque no pudimos pagar 30. Y entonces, el otro día viendo esa necesidad de la solidez, yo creo que podía ser casi una imagen del espacio público, de cómo de lo que está arriba realmente se nos tiene, no solamente por un peso determinado del material que uno construye, sino por un pensamiento y una idea de lo que debe ser el espacio público. Estos días me cogió, y perdonad que no me dio tiempo a hacer la diapositiva, estaba leyendo los relatos médicos de William Carlos Williams, un poeta al que yo le tengo especial estima, que mantuvo esa esquizofrenia de ser médico de cabecera de día y poeta de noche, y él siempre decía aquella cosa para mí determinante, de que no hay ideas sino en las cosas. Entonces, esa necesidad de la construcción y esa creencia en lo concreto, en aquello que inevitablemente, yo creo que es la arquitectura, que es realmente un hecho físico. Como sabéis, William Carlos Williams también, digamos, prevalecía, lo importante era el poema, no tanto el poeta. Realmente lo interesante era lo que allí se contaba o las sensaciones que se transmitían y nunca la voz que la emitía. Y en ese sentido, estas tres cositas que os traigo, o que probablemente lo intento hacer, no sé si lo consigo en casi todo lo que hago, es reivindicar ese dar uno o dos pasos atrás del arquitecto y buscar que sea la obra la que realmente tenga el protagonismo, es la que realmente tiene que hablar y no el arquitecto. Y creo que todavía mucho más en el espacio público. Yo creo que en el espacio público, lo importante, aunque suene de perogrullo, es el público y nunca quién ni cómo se ha hecho. Y en ese sentido, yo creo que estos tres proyectos son obras, aunque una es solamente dibujo, que no necesitan explicación, se explican por sí solas. Casi mi voz aquí podría sobrar. Pero bueno, hablando sobre la plaza de armas de Ferrol, yo creo que una de las grandes actuaciones urbanas más importantes de los últimos años en Galicia, siempre inevitablemente nos lleva a hablar de la ciudad de Ferrol y inevitablemente de la construcción en el siglo XVII, como sabéis, realmente aunque hay un casco bello, un Ferrol bello, realmente Ferrol se funda con la intervención de los Borbones, cuando deciden ahí generar, ahora no me sale exactamente la palabra, todas las instalaciones de la Armada, conseguir los grandes astilleros, que era como la gran base naval española, y sobre todo de la construcción de buques, esto era como una especie de cabo cañaveral. Y entonces, en ese momento, aparte de toda la construcción, de todas las equipaciones y dotaciones más propiamente militares de la Armada, se genera el valle, el barrio de la Madalena, una de las joyas, yo creo, del racionalismo, del urbanismo, del racionalismo europeo del XVIII, donde se aplica eso, como les gusta llamar a los de Ferrol, esa tableta de chocolate, que ahí veis los distintos proyectos, y hay más, tampoco quiero aburrir, no quiero dar ninguna clase magistral, ni sabría sobre la historia del barrio de la Madalena, pero ya veis cómo surge, de esta trama, casi no de cuadrados, donde hay dos espacios urbanos libres, que van a ser la Plaza de Ambebaje y la Plaza de Armas. Este es lo que realmente al final se construye, y que es, ahí lo tenéis, cartografía para aburrir, ya digo, no os quiero aburrir con todo ello, y sobre la importancia de la construcción del arsenal, y lo que supuso a nivel nacional y europeo. Pero vemos, como siempre, esos dos espacios limpios, abiertos, definen la trama del caserío. Pero nosotros nos encontramos con esto. Voy a pasar un poquito rápido, para no aburriros. Estas son las típicas fotos de captura de Google, de 3D, con la plaza que nos habíamos encontrado. Si os fijáis, veréis que resisten muy pocas construcciones históricas, esto es del 2009, una castaña impresionante, digamos, un lugar muy acosado, un lugar, así como Ambebaje, resistió, sobre todo, digamos, toda la arquitectura que lo envuelve, la Plaza de Armas, probablemente, por estar más próximo a las nuevas partes del ensanche, lo que sea, sufre, digamos, toda una serie de intervenciones urbanicidas, y con arquitectura de muy baja calidad, que se consuman con la plaza, con el derribo de la plaza existente y la construcción de un parking subterráneo. Típica, en Coruña teníamos la Plaza de Vigo, todavía tuvimos la Plaza de Pontevedra, seguro que por ahí, en Vigo, ahí está aquella, que es donde estaba el Black Ball, todo ese tipo de operaciones, donde hacían un parking sin gastar mucho, semi-enterrado, de modo que pudiese haber unos comercios en el bajo y luego arriba tal, y esto es cuando nos encontramos en el concurso que planteamos esta solución. Evidentemente, y el dibujo es muy intencionado, fijándonos en las Alamedas, la Alameda de Ferrol, una de las primeras de Galicia, pero al mismo tiempo que podríamos dar de Padrón, Rianx, o la de tantas, en ese urbanismo del XVII, racionalista europeo, que plantea la Alameda y el árbol como elemento constructor de la ciudad, de primer orden. Y ahí tenéis las dos plazas. Luego lo veremos, me anticipo, y así llegamos un poquito más rápido, la Plaza de Armas sufre, digamos, primero sufre la construcción de un ayuntamiento tardofranquista para lago del dictador, que como sabéis nació allí. Esa dicotomía que tiene, esa esquizofrenia de Ferrol, nace Franco, nace Pablo Iglesias el bueno, el de UGT, nace Concepción Arenal, y todo ese batiburrón, por ello que se genera, y en un momento dado, en el año 58, se construye en la mitad de la plaza, como podéis ver, que la plaza surge del vacío de dos de estas manzanas, colocan este ayuntamiento de muy bajilla. Y esto es la historia, muy rápidamente, en fotos que he podido traer para enseñaros. realmente la plaza de armas era un terreiro, era un espacio más o menos plano, donde se fueron estableciendo zonas de mercado, una serie de cosas. En un momento dado, se plantó este obelisco, que es Achurruca, un mítico militar, digamos, sería como el Nelson español de la batalla de Trafalgar, que también desapareció, y veis, resolvían intentando generar una cota más o menos a 0%, porque, y eso va a ser una cosa definitiva, los terrizos o terreiros, digamos, no pueden sobrepasar grandes pendientes, porque la gravedad y el agua hace su trabajo y los lavan, y entonces, en la parte de arriba, que es la Rúa María, abajo sería la Rúa Real, estamos en orientación arriba-norte, abajo-sur, pues generaban esta especie de pequeño desnivel para poder equilibrar y una plantación deliciosa de árboles, ¿no? Esto es lo que hubo, ¿no? En un momento dado, luego se pasó a esto, ¿no? Que es la construcción de ese torrente Ballester, le llamaba el paroxismo de los pirulís, ¿no? Y generan también ese plano más o menos horizontal a base de, ¿no? Pequeñas elevaciones, rampas que pudiesen subirse para luego por aquí tener una calle más o menos recta que continuase lo que es la trama, conocéis Ferro, realmente se me hace extraño, ¿no? Para todos que somos paisanos, casi lo mejor es, mucho más interesante que escucharme es ir a la plaza y verla, ¿no? Y os invito a ello porque realmente una visita a Ferro siempre es deliciosa, ¿no? Yo realmente me he cogido un cariño y un gusto por Ferrol acojonante y esto es lo que hubo, ¿no? Hasta que, a ver si llegamos, ya veis, ¿no? Cuando fueron creciendo los árboles, qué pena, ¿no? El obelisco este de Churruca, en un momento dado se genera, seguía esto, que es esto que tenemos ahí y luego llega un buen día, pues en el año 68 generan este parque, ¿vale? Este aparcamiento que como veis tenía unas pequeñas tiendas, creo que hasta había una discoteca de estas infernales con dos plantas, y nosotros llegamos al concurso, nos encontramos con esto, con que tiene una serie de problemas estructurales, la plaza, como sabéis, la Semana Santa ferrolana es probablemente por esa influencia de la Armada y de gente de fuera muy potente y aquí se concentran un gran número de personas y hubo que prohibirlo porque la resistencia del forjado estaba al límite. Tras mucho tiempo y mucha pelea, os voy a poner así, os voy contando, ya veis, los desniveles que había, para que os hagáis una idea, tras mucho tiempo de un deseo de hacer algo en esta plaza y de cambiarla, se convoca un concurso y en eso yo creo que tengo que mencionar siempre y agradecerle muchísimo, yo creo que si estamos hablando de esta regulación de armas más es gracias a una compañera nuestra que es María Fernández de Lemos que fue concejala de urbanismo hace la anterior legislatura y en RKR se empeñó en la convocatoria de este concurso y en sacar esta obra adelante. Sacan un concurso que yo os contaré, bueno, luego traeré estas cosas a medias, ¿no? Que, a ver si sigue para adelante, que es este, ¿no? este fue los nuestros paneles de concurso, ¿no? Un concurso bastante bien estructurado donde te decían donde tenías que poner la planta y aquí escala, los alzados, ¿no? Con esos paneles muy dirigidos casi a la Suiza sin llegar a tener una gran más definición y esto fue lo que presentamos, ¿no? Realmente en esa visita si os estabais viendo si os fijasteis fui muy rápido realmente es difícil, en el paseo, ¿no? Que nos dábamos por Ferrol en el momento de Arlos, esta creo que se llama la calle Terra, la otra Rúa Alcaba, tanto Terra como Rúa Alcaba, ya no digo la Rúa Real que es esta, pues se camina muy bien, se camina muy bien, notábamos que tanto subir como bajar se hacía pues cómodamente sin grandes exigencias de piernas y entonces empezamos a estudiar las pendientes, ¿vale? Porque inmediatamente surgió en mi cabeza y aparte por el presupuesto esta foto de Barry Caramés que tengo en casa y que es una foto de la plaza de María Pita que yo conocí de niño, que yo viví, que era de tierra y con una pequeña dársena que en un momento dado se hizo de hormigón para hacer algún partidito de básquet y esas cosillas, ¿no? Y me acordé mucho de, digamos, este es mi abuelo Pepe que me llevaba a jugar a la petanca, ¿no? Y por Coruña pues había espacios donde había la tierra, ¿no? Donde ahora, por ejemplo, todo este paseo enfrente de las galerías de Porta Real, pues aquello era tierra, ahí se jugaba a la petanca, ¿no? ibas con la navaja a jugar al Che y jugabas al Gua, todas esas cosas. Entonces, en primer momento, analizando el lugar, a ver si vamos para adelante, ya visteis, digamos que aquí no lo vais a ver bien, no sé cómo se ve de... Ay, perdón. ¿Puedo darle para atrás así? No, perdón. A ver, es que pesa mucho, disculpad. Ahí está. Seguro que se va a echar para atrás. Si lo veis por ahí, digamos, no se ve muy bien. Hay un análisis de todas y cada una de las pendientes máximas, ¿no? Nos dimos cuenta que la máxima que había en un momento dado era 5,4, ¿no? Y que podíamos muy bien plantear en aquel momento con una mezcla de cemento-tierra, podíamos plantear ese terreiro, tal, entonces, planteamos esa división clara, bueno, esto es lo que enviamos al FAD, que yo todavía estoy sorprendido porque, como veis, no entramos en el juego de las fotografías de arquitectura, muchas son de Internet, otras, casi la mayoría son de Bari, ¿no? Lo cual siempre es un respaldo, ¿no? Pero donde intentábamos contar esa sensación de lo que es realmente la plaza de armas, ¿no? Que, como podéis ver, es una dársena de granito alrededor del ayuntamiento, un plano, un terreiro, un terrizo que ocupa exactamente la dimensión de una de las manzanas del barrio de la Madalena y un encintado de árboles, de tilos, que luego ya, a ver si me acuerdo de contar por qué, tilos, que jugaban, realmente, entre, estábamos como a inventar una nueva tipología o jugábamos entre la Alameda, la Plaza Mayor, porque en el fondo este lugar, ¿no? Y en aquel recuerdo de aquellos árboles que había, esto es la Plaza Mayor de Ferrol, necesita espacio para las grandes concentraciones tanto de Semana Santa como de espectáculos, no sé cuánto, y al mismo tiempo también generar un patrón por si, en un momento dado, el ayuntamiento se puede tirar, no tiene ningún tipo de protección patrimonial, lo podemos tirar mañana mismo, si queremos, no sé si es necesario o no, es un debate que tienen que tener los ferrolanos, estuvieron a punto en el momento en que estuvo Irizarria de hacerlo, de subidón, de tanto dinero que hoy en España, entonces nosotros generamos ese marcado aparte con la suerte y la soltura de tener norte-sur, es decir, que siempre estamos beneficiando con nuestra sombra a las viviendas circundantes y ya veréis que nos separamos un poquito, ¿no? Yo creo que este es el proyecto final, ¿no? Que realmente es este, ¿no? y ya veis ahí, ¿no? Como la dársena envuelve, luego hay, ya veis, un encintado en algunas partes donde estaban las losas históricas que se conservaban de los antiguos encintados de las aceras de la Madalena, yo creo que esto son, todo está medido en vara castellana, ¿no? Es decir, con muy estrictamente 110, 10, 12, entonces fue una de las cosas que en proyecto mientras nos saltamos a, pasamos del centímetro, ¿no? A la vara castellana tuvimos problemas, ¿no? Al final te dabas cuenta, ¿no? Que, como sabéis, el metro es un invento realmente de esta gente, ¿no? Del racionalismo francés, de la revolución francesa, es la diezmillonésima parte del cuadrante del meridiano cero, se conserva o se conservaba antes, ahora ya hay otro, una barra, ¿no? En el Museo de la Ciencia de París, y casualidades de la vida, y para que veáis la importancia de esta plaza y de la traza del barrio de la Madalena, el hombre que traza el Ecuador, que es, ¿cómo se llama? Santa Cilia, ¿cómo se llama? Jorge Juan Santa Cilia, ¿no? Es también el que traza el arsenal de Ferrol, ¿no? Y entonces, como, y ahí veréis, ¿no? Es decir, el arsenal de tal, el terreiro y los árboles que se traen tilos, digamos, pensamos en plantar tilos americanos porque se habían introducido en Europa a través de Ferrol, Por aquellas expediciones científicas y luego por dejar la huella y la presencia clara, ¿no? de esa influencia para mí determinante cuarta generación de migrantes de lo que significa América para Galicia, ¿no? Y también por mil cosas más, los tilos, por las plazas de Virrambla de Granada y que traen muy buenos recuerdos para mí, pero que no tienen que interesar a nadie. Pero sí que manteníamos una cierta distancia con las edificaciones, ¿no? Para no generar ese cierto rechazo arboricida, ¿no? Que por desgracia sufrimos en toda Galicia. Luego al mismo tiempo unos pequeños bancos que veréis que son los históricos que había en el Cantón y que logramos recuperar para colocarlos y una pequeña pieza que es una escultura de Alberto Sánchez que ya veréis que fue donación del Ateneo Republicano a Ferrol con lo cual siempre digo que tuvieron un gran acierto porque es como poner ¿no? Alberto Sánchez que murió en Moscú exiliado de la guerra tan del Partido Comunismo tan la escuela de Vallecas y que es como poner unos ajos en casa del vampiro ¿no? Lo dejaron allí estaba medio olvidado y lo sacamos un poquito adelante y ahí veis las secciones ¿no? Entonces yo no sé si debería ya veis ¿no? hacer unas pendientes muy suaves había más ejemplos como Vic ¿no? aunque Vic trabaja en en plano absoluto pero fue para nosotros referencial darnos cuenta en un momento dado durante la ejecución de la plaza del monasterio de Alcobasa ¿no? de Gonzalo Virne tanto esta que recuerdo que me dijo hostia ¿no? la plaza del Virne y Josiño y yo me olvidé de decirlo digamos estos proyectos los he hecho con Josiño con José Carlos Iglesias Fernández y con Juan Manuel Pérez Lorenzo de los que somos esos Carlos Pita arquitectos yo simplemente soy el cantante de turno ¿no? el frontman como dicen ahora los orteras pero detrás estamos todos pues me acuerdo que nos fuimos a la mañana a las 6 de la mañana carretera y manta y nos presentamos a las 9 en Alcobasa y nos pusimos a medir pendientes a medir historias ¿no? y también estaba esta plaza de Coimbra de Gonzalo Virne también y lo que hicimos pues fue llamar a Gonzalo llamarle mira ¿y tú qué hiciste? ¿no? estamos viendo que las pendientes que tienes ahí y me dijo mira nada anota un teléfono y os digo lo mismo Jardín San Afins miráis en internet entonces son un agente de Porto que trabaja con un producto alemán Hans Grand que se llama Hans es el que lo inventó que es como una especie de fórmula mágica de de poción mágica de los galos en este caso de los bávaros que pudiendo echárselo a los terrizos consigues trabajar hasta con pendientes del 9% ¿no? y eso nos aligeró muchísimo llegamos muy tarde luego a ver a mí se me da tiempo a contaroslo mira esta es la evolución de la planta con esto nos encontramos fijaos las pendientes no traigo ese plano me olvidé disculpad hubo un momento cuando está dibujando Manel este plano y vemos que esta cota de aquí es la misma que aquí es decir que de aquí a aquí hay 0% es decir que los movimientos en diagonal a través de la plaza ¿no? que eran una anterior era una auténtica barrera era no se veía al otro lado ¿no? y nos demos cuenta que podemos enlazar con facilidad este es el proyecto de concurso ¿no? veis que aquí hay un monumento que ya hacían en el concurso nos pedían una rampa de acceso de minus válidos pero que tiró abajo patrimonio sin realmente una razón de peso detrás bueno la situación de patrimonio fue realmente de persecutoria intentando que nos hiciese todo esto y realmente María lo hizo muy bien y llegamos al hecho de poder hacerla ¿no? porque claro el problema que tuvimos yo y cualquiera en este proyecto es que de repente Ferrol es una ciudad muy enfrentada ¿no? yo os decía esa especie de y el PP se oponía a la construcción de la plaza quería más plazas de aparcamiento todo ese discurso ¿no? de los de los aparcamientos y entonces pues eso enraició mucho el ambiente y nos lo puso muy difícil en todo momento logramos empezar la obra antes de empezar las elecciones hubo elecciones por el medio imaginaos la tensión y luego ganó una nueva corporación que preside el Partido Socialista con que realmente tuvimos muy buena acogida y no ninguna queja pero bueno y entonces veréis que hay una evolución ¿no? fijaos yo siempre hablaba de que la ciudad es el lugar de los pies secos y entonces como los terrizos en un momento dado tengo claro que las cosas esas de mezcla de cemento tierra como estamos en confianza son una puta mierda ¿no? son un desastre nos dedicamos a ver los ejemplos de los últimos hechos y realmente aquello realmente es un hormigón coloreado y poco más no hay manera pero intentamos el proyecto y veis aquí como unas pequeñas cuñas y separaciones da para intentar rebajar esas pendientes lo máximo posible entonces generábamos una especie como de elevaciones y entonces hacíamos una serie de caminos y entonces hay toda una pelea ¿no? para lograr salvar esos 5% que sabíamos que iba a ser fatal ¿no? teníamos que rebajar ese porcentaje hasta que gracias a Dios ¿no? o la iluminación nos damos con Alcobasa damos con esta gente con estos de Jardins and Afins con este producto y podemos plantear y recuperar la postura de concurso ¿no? del gran terreiro eso sí vamos a recoger aguas en esta línea de aquí ¿no? con el típico de Ulma de estos que son ocultos con otra línea aquí es decir las pendientes van en esta dirección ¿no? os digo de aquí a aquí hay 0% ¿no? y entonces la pendiente fuerte va en esta dirección entonces lo único que tenemos que recoger es aguas lo máximo posible era una pena porque fuera de ámbito de concurso proponíamos recoger aguas aquí y aquí porque las escorroncillas de estas calles son brutales pero para estar fuera de ámbito de concurso y tuvimos muy mala suerte porque nos tocó una constructora horrible ¿no? horrible ¿no? yo creo que esas cosas buenas también de hacer el colegio es hacer una lista negra ¿no? si esquivarle escapar de civis global de Vigo escapar y si os toca armaros muy mucho armaros muy mucho porque yo al principio me 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 confié ¿no? y gente que realmente de lo peor no 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 se me ocurre decir nada bueno agradables y educados en el trato eso sí pero de ahí no pasaban entonces todas esas correntías el terreiro queríamos dejar olivirado pero estos alemanes después de consultar con su producto que tú lo puedes dejar en la punta de drenaje que tú quieras ¿no? que el ciclo que el ciclo de agua se recupere es decir estamos como anticipando todos esos temas ¿no? ellos nos dicen que habitualmente no va a pasar nada pero con los regímenes regímenes de lluvias que en este momento de lluvias torrenciales si se hace necesario este este pequeño ahora me sale digamos canalón oculto por decirlo de alguna manera ¿no? entonces siempre se recogen los bordes pero luego con las obras poco a poco nos fuimos quedando casi en en lo mínimo es decir casi toda la obra fue una especie de ir soltando soltando lastre ¿no? y este es lo que no pudimos hacer ¿no? si os recordáis el monumento se celebraba el bicentenario de doña Concepción Arenal y por por razones personales y por que realmente sabía que lo voy a hacer mal le pido un momento dado a Francisco Alonso que plantea el monumento ¿no? y él me plantea esto ¿no? que ya veréis que son estas dos piezas ¿no? piezas de 11 metros arriba postesadas ¿no? de granito de una pieza ¿no? ya en su línea ¿no? y en el fondo y en el fondo digamos plaza de armas era realmente un basamento digamos ese casi como esa mirada japonesa siempre al suelo para que la mirada al cielo o realmente era un proyecto muy prosaico muy genérico para que digamos esa épica se pusiese en estos en estas pequeñas piezas de Paco que que no pudieron ser por la plaza por la plaza de armas pasa el camino de Santiago ¿no? como veis ahí y él enlazaba San Francisco de Ferrol ahí lo tenéis ¿no? con el con la ermita de Sampallo de Santiago de Compostela que tenéis aquí al lado ¿no? pero bueno esto no pudo ser digamos esta sería la otra fase y esto es lo que quedó yo ahora si lo sé hacer quería contaros de dónde viene esa idea y esta es la plaza del convento es aquí perdonad todos los la casa y ¿no? ¿no? en fin aquí hay una pendiente esto baja para aquí esto baja en grandísima pendiente para aquí esto trabaja en grandísima pendiente para aquí entonces lo único que hicimos fue generar este plano arrastrarlo casi ¿no? como una proyección hasta chocar a ver si se ¿tiene el 3D? si lo ponemos por aquí ¿no? ya veis digamos pendiente para acá gran pendiente para acá otra pendiente para acá estaba este convento ¿no? es decir que nosotros nos habíamos encontrado que pena que lo traía ahí lo que había ¿no? había una plaza muy cerrada en dos niveles que se echaba muy encima de estas viviendas que en aquel momento era la típica plaza de de yonkis ¿no? y entonces lo que querían era despejar y entonces planteamos simplemente el arrastrar esta cota hasta donde podíamos y generar un plano de acceso digamos para discapacitados y lo que no podíamos pues lo resolvíamos con no sé si va a llegar hasta allá no sé allí no llega el coche no y nada más ¿no? qué pena no poder enseñaros fue una plaza evidentemente como todas tocadas ni teníamos magnolios ni teníamos cerezos luego le pusieron estas cositas pero que en el fondo digamos el otro día que estaba comiendo aquí abajo no es que sea una gran cosa pero si algún día vais por Ponte de Ove pues no está mal le dan el solcito y esas cosas pues no no nos sentíamos o no me sentí para nada insatisfecho y ahora a ver si lo consigo ¿cómo hacemos? le doy otra vez ¿me atrevo a darle aquí? abajo ah vale y ahí tenéis pues la la plaza de armas ya veos que no no tiene realmente nada ¿no? no es más que una dársena de hormigón de ese terreiro que por aquellas cosas simbólicas y esas cuantas es exactamente la manzana del barrio de la Madalena y esos árboles que yo creo que fue todo de los grandes aciertos yo creo que en esta obra modesta aparte tuvimos aciertos uno en la elección del granito que es un uno que se llama tiene un nombre muy macarra pero que se llama Rosa Crema ¿no? que es una especie de porriño pero que combina mucho más con todos los tonos de todos los granitos que había de ferrol ¿no? pasa como muy muy desapercibido y es tiene esa dureza maravillosa del porriño es decir que hace un gran pavimento el acierto de encontrar a esta gente y que yo recomiendo yo creo que hoy un día un terrizo no se tiene que hacer de otra manera sino más más que esta creo que hay alguna otra patente que están intentando generar lo mismo y luego el acierto de venirnos con con árboles de gran porte compramos después de mucho investigar queríamos hacer como siempre hacemos un proyecto de kilómetro cero tanto por razones de sostenibilidad como por razones de sostenibilidad económica yo entiendo siempre que una inversión pública debe generar o por lo menos yo tengo siempre en la cabeza a don César Bonilla que él decía que él compraba el periódico en el kiosco al lado de la churrería los zapatos en la de enfrente o no sé que no sé cuánto porque luego ellos iban a a venir a su charrería entonces esa obligación de que este dinero público que se gasta en este ferro la ser posible es decir que se gaste lo más cercanamente posible evidentemente no siempre lo logramos y en el caso de los árboles pues fue imposible empezamos por Galicia Portugal y al final los únicos viveros que encontramos fueron unos en en Flandes entre Holanda y Bélgica y en Baviera sabíamos o yo sabía de la restauración de los jardines de la granja que había hecho Arbor que es una empresa del País Vasco de Donosti que fue con los que consulté pero que al final resultaban que eran unos intermediarios con estos viveros entonces no sé cuánto bueno y al final conseguí un intermediario local gallego Tineo Tineo gente de ahí de Melide y por aquella proximidad me fui con ellos y realmente el precio era más o menos igual son realmente baratos cuestan dinero pero son realmente baratos son árboles que tienen siete repicados luego veremos más cómo se plantan esto de no enseñar Ponte Deume aparte estaba todo orgulloso que en todas las fotos salía mi niño os habéis librado pero salían todas las fotos y me apetecía verlo estos siete repicados son siete trasplantes son árboles entrenados para ser trasplantados entonces un árbol tiene tanto tronco como raíz central es la que realmente se mete para abajo entonces lo van sacando van cortando la raíz central lo van volviendo lo van sacando lo van volviendo todo así son árboles de 25 o 30 años ¿vale? y entonces consigues te llega luego lo veréis con un gran zopellón como si fuese casi una brocha de afeitar y se puede plantar con unas bragas ya lo veréis como tal y tú pides pues que la primera rama esté a tres metros por aquello de que puedan pasar que el diámetro mínimo sean cinco metros que la copa tenga tanto doce metros no sé cuánto con lo cual nos permitió ¿no? lo que realmente es caro es el transporte desde Holanda estos árboles a mi precio a saber el que sacaron andaban unos dos mil y algo por cada uno pero yo siempre decía porque en Ferrol fue muy duro todos los días en la prensa yo lo odio ¿no? y todos los días no sé cuándo y chiquita ¿no? bueno no os digo la constructora no os lo cuento ¿no? pero entonces ¿cómo gastarse? eran 60 mil euros en árboles y en sacar fibra o cemento nos sacábamos nos gastábamos 90 ¿no? y como yo le decía a la constructora que lo intentaron por activa y por pasiva y tal le decía claro para vosotros en putas y en mariscada es poco y en árboles os parece mucho ¿no? y entonces no estáis acostumbrados ¿no? pero realmente estáis comprando un ecosistema ¿no? hoy ya hay árboles ya hay árboles ya hay pájaros ya hay insectos ya hay por muy poquito por muy poquito dinero lo que representa esto es una obra de un millón no agotamos nos quedamos por debajo del precio de contrata de un millón doscientas salía es una mierda cuesta mucho más esa farola que veis ahí ¿no? que nos obliga de un momento dado a colocar el ayuntamiento porque nosotros intentamos por todos los medios no obtener iluminación la iluminación ya había perimetral mucha tuvimos hasta la suerte que en medio de la obra hubo un apago en general en Ferrol y podías hasta leer el periódico dentro de la obra por la tarde esos días de invierno ¿no? es decir esa sobre iluminación esa contaminación tan salvaje que tienen las ciudades gallegas ¿no? es decir allá donde están los ricos es decir en Baviera y todo por ahí la iluminación es muchísimo menor que aquí ¿no? pero es muy difícil luchar con ellos y hubo que luchar porque recuerdo cuando ahí veis ¿no? ese proceso cuando un momento dado los ingenieros municipales dicen que no cumplimos bueno porque habíamos el proyecto lo habíamos meneado por aquí y por allá para intentar cumplir hacíamos que cumplíamos y los no sé luxes o como se diga y nos vienen con los de Santa y Coles de no sé cuánto y nos decían que en el en el centro de la plaza aquí que les daba cero y yo les jugué todos mis honorarios a que estaban mintiendo y dije mira me juego 20.000 pavos aquí mismo ¿a qué estás mintiendo? casualmente a la semana aparecieron con 12 luxes o 10 o no sé cuánto ¿no? es decir que no resistimos lo suficiente y de hecho en el proyecto había más iluminación pero con la iluminación perimetral con la iluminación digamos entre comillas monumental del ayuntamiento con un refuerzo que hacíamos en este teatro de iluminación de pequeñas láperas realmente aquí se podía se podía ver perfectamente el día de la inauguración que fue yo creo que uno de los días más bonitos de mi de mi carrera ¿no? porque fue después justo después del confinamiento entonces llegar allí recuerdo que había todavía aquello aquella ridículo del toque de queda las 11 y esas cosas estaba todo apagado y y nos hicimos fotos mi mujer el niño y yo y salen de la hostia ¿no? es decir se veía perfectamente es decir uno estaba diciendo ¿y tú quién eres? y esas cosas ¿no? esas manías ¿no? y esas inercias que no sé cómo podemos doblarlas o derivarlas aquí en eso sí que tuvimos mucha comprensión del ayuntamiento y lo logramos con esas dos piezas y tengo que conocer de Guccini ¿no? que es que lo hicieron muy bien ¿no? ya os digo esto es un poco el aroma del momento de la inauguración ¿no? y ahora os voy a soltar imágenes que es el tema este del arbolado ¿no? y a ver si si me abre el de el estas son fotos de Bari y Caramés traigo fotos de Bari y de Luis os avisaré cuando sean de uno y de otro ¿no? este es como muy ese flow ¿no? de Bari ¿no? pero los pavimentos ¿no? ese lugar sereno tranquilo genérico yo creo que donde el protagonista es el que pasa ¿no? donde viste es que también hemos recurrido al almoramiento con bancos históricos que estaban en los almacenes municipales casualmente después de inaugurar la asociación de discapaz de digamos de gente de movilidad o como se llame dicen que no cumplen la normativa porque son 5 centímetros por debajo entonces hemos producido una especie de imitación costó un huevo conseguido una fundación no sé una fundición no sé dónde consiguió y hemos reproducido estos pero con 5 centímetros más por aquello de la yo creo que son los bancos de toda nuestra infancia por lo menos de la mía y en Coruña eran mucho más bonitos porque cada uno estaban pintados de un color distinto rojos verdes azules no había ese miedo del color rompe una varilla y no es nada claro yo puedo decir lo mismo yo creo que es una obra que yo tendría que callarme y ahora sí que os quiero a ver si lo consigo y no y no la cagamos otra vez ahí no está aquí perdón y os hablo de otro de otro proyectito que que yo creo que mejor mira como abre como abre el no este no como se pone pantalla completa ¿eh? ahí está este es un concurso que se desarrolla en dos fases en la segunda fase nos nos pidían este vídeo que es la remodelación de una plaza en Collado Villalba en la comunidad de Madrid donde entre otras cosas tienen pues un festival heavy muy importante parece ser ¿no? entonces aparte de los reglamentos de plaza hay que acoger esas actuaciones que son como muy señaladas en el lugar y nosotros lo que planteamos así como en Ferrol trabajábamos ese misto entre la plaza yo creo que lo cuenta bien por ahí realmente son parte de la memoria que habíamos utilizado para Ferrol ¿no? que yo creo que fue de las mejores memorias que hemos realizado para un concurso muy trabajada ¿no? y ahí lo es yo creo que se explica solo en el vídeo yo tendría que callarme ¿no? la música es un toco tal porque estaba Ángela García de Paredes y este es Falla que es muy suyo a ver si Ángela calla y Ángela estuvo muy atento ganaron una gente de Coruña también y el tercero también nos sorprendimos totalmente en el concurso ya lo que se llama ahora mismo sino también el homenaje que no se llama también los autor que los autor que es el feroz son fundamentales y también se trata con este es el que lo hacéis de su palabra y de su palabra no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En Collado Villalba lo que trabajábamos es realmente la Alameda, una parte muy rigurosa, y ahí sí que dábamos un paso adelante en el tema de las ciudades drenantes. Las calles eran drenantes, se están haciendo en Alemania, el tráfico rodado, las calzadas drenan, y ahí era una apuesta muchísimo mayor a recuperar el ciclo del agua de las ciudades. Y aunque trabajábamos con las dársenas de granito, bueno, no eran de granito, eran de hormigón, soleras de hormigón con polietileno, cosidas con polietileno, que nos habían funcionado muy bien en las bases aquí de la dársena de Ferrol y le vimos posibilidades como de pavimentación, si siempre le hacíamos un desactivado, o en aquel caso Ebro que envillaba lo que hacíamos, o que proponíamos hacer, era un devastado, intentar sacar lo más posible ese grano, luego os va a quedar un poco el polietileno que luego le metes un poco de soplete y desaparece, y entonces esa encadenación, como veis, de un concurso con otro, pues Ferrol nos lo posibilitó. Tengo estas cosas también, igual es una anécdota muy tonta que no tenía que dar, pero a mí me sigue molestando. No logramos después de no sé cuánto tiempo mover esta arqueta de aquí, porque era de telefónica y con la iglesia habíamos topado. Esas cosas que sufrimos, ni hacerle una de granitos, una cosa, pero tonterías. Realmente la obra fue muy dura, fue una obra, yo que ve, me costó volver a Ferrol durante un tiempo porque fue muy dura. Esa es la escultura, nos hablaba antes de Alberto Sánchez, Toros Ibéricos. Hay otra similar, idéntica, porque se hicieron esas dos piezas, realmente la pieza es una cosita así de escayola, que conserva el hijo, y hay otra en el Museo al Aire Libre de la Castellana, en Madrid. Este estaba colocado sobre una peana horrible, pero de un canteiro muy querido en Ferrol, ahí lo veis, que es Guillermo Feal, que cuando era niño se anunciaba en el cine, hacía cruceiros, hacía de todo. Y entonces dejamos esa, y creo que el otro día en un botellón los rapaces ya la han doblado, entonces igual tenemos suerte de ahí que hacer otra peana. Pero no lo sé, no sé cómo ha quedado la cosa. Y ya nos vamos a bajar, vamos a ir muy rápido, que ya veo que son las 8 y 10, ya es tarde, un poquito a los detalles. La plaza empieza por un derribo, un derribo muy polémico, pero que nos permite, digamos, nos encontramos con un hueco, con un vaciado, un ejercicio de pura arquitectura, que rellenamos con el propio escombro, y que no es suficiente, el propio escombro, pero nos sirve para hacer esas sus bases más drenantes, picamos también, intentamos picar lo más posible la solera que nos encontrábamos debajo del aparcamiento, pero con un riesgo que hablaban, había, casi hice una investigación sobre Ferrol, había quien decía que por aquí cruzaba un río. Entonces, si aparecía el río, se nos iba el proyecto al carajo porque no tendríamos presupuesto. Entonces, al mismo tiempo que se intentaba que la solera fuese drenante y se mantenían también los sumideros existentes, digamos, era todo muy delicado, entonces generamos ese gran vaciado, ¿no?, donde fuimos echando, pues, todo lo que podíamos y al mismo tiempo sirvió, yo creo que, digamos, siempre estas acciones de relleno nos pasó igual en el campo de fútbol de Cabañas en su momento, ¿no?, como oportunidad de lugar donde, es decir, pues, grandes volúmenes de escombro que tenía el ayuntamiento que pudimos incorporarlos, ¿no?, a la obra, ¿no? Una vez generado ese nivel, ¿no?, que intentamos en la parte, en la dársena de granito, que tuviese un 95% de próctor, yo hoy en día lo haría menos, ¿no?, es decir, casi de carretera, del ensayo este de resistencia, pero la parte del medio, no es teatonal, pero van a pasar camiones de televisión, de no sé cuánto, de la donación de sangre, va a haber un cierto, y entonces nos preocupaba un poquito ese tráfico rodado de grandes pesos, de hecho, todas estas cosas de los músicos del verano, todo eso, como gollón, que entran, pues, nos obligaba, y lo que había es un cuidado de las pavimentaciones, esto que os decía, son las losas históricas, ¿no?, que retiramos, iba a decir que clasificamos, en ningún momento quiso hacerlo la constructora, fue una cosa pavorosa, pero bueno, luego para recolocar en su sitio, ¿no?, luego también levantamos y, digamos, saneamos y volvimos a colocar en su sitio, después de sanear todo el tema del adoquinado de las calles circundantes, Ferrol ha sufrido esa desgracia de ir pavimentando cachito a cachito sin un criterio común, ¿no?, y entonces hay calles pavimentadas de una manera, otras calles pavimentadas de otra, nosotros intentamos uniformizar lo máximo posible, ¿no?, de hecho, la calle de arriba de, la calle María tiene otro, ¿no?, y fue uno de los encuentros más difíciles que sufrimos, ¿no?, y ahí están esas losas de 20, ¿no?, sobre una solera y su camita de, no os voy a contar nada y menos en Santiago, que sabéis de esto muchísimo más que yo, ¿no?, el encaje con la, ¿no?, y todas estas piezas que se tuvieron que hacer de corte y realmente trabajamos con esta gente, con DFG, ¿no?, palestones, son gente que anda del sur, ¿no?, bueno, están al otro lado del Miño y realmente muy recomendables, realmente fue un gusto poder trabajar con ellos, ¿no?, y, por desgracia, no hacen la colocación, ¿no?, entonces, pues, vuelvo al mismo, ¿no?, hacer casi la vergüenza, ¿no?, con, yo creo que es un modelo, todo lo que se está haciendo aquí en Santiago, de pavimentación de calles y de piezas de cantería, pero, bueno, ¿qué os voy a contar?, unas cositas que te pueden permitir hacer estas cosas, y ahí hay el encaje entre el adoquín, la losa histórica, que no se colocó realmente muy bien, estas losas que me pedían del ayuntamiento duplicar acera, digamos, nuevas, del granito, y ahí están, ¿no? Todo, digamos, está colocado a ras, a nivel, esta gente te asegura, ¿no?, que el mantenimiento de esto simplemente exige un rastrillado y un regado, está pasando en estos momentos, y es cierto, digamos, que baja, lo que os dije, no logramos parar el agua fuera del ámbito de concurso, lo intentamos, pero la constructora pedía lo que no estaba escrito, y, pues, no se llegó a un acuerdo y no se pudo hacer, y entonces, de vez en cuando, digamos, parte de la tierra se viene aquí un poco abajo, pero es cuestión de barrerla, volverla a meter aquí arriba, volver a rastrillar, o el mantenimiento es inmediato. Cuando vinieron los del FAD, o del concurso este, o del premio de los FAD de Barcelona, vienen un día a verlo, entonces yo llamé, como hubo ahí sus tiranteces, como el servicio de mantenimiento de Ferrol, saludos, digamos, esta gente probablemente les contraten la restauración de todos los caminos de Versalles, pues los del mantenimiento de Ferrol dicen que están equivocados, ¿vale? Que no, que así no, que se hacen de otra manera. Y entonces, veréis en algunas fotos, en otros el alcor, que, digamos, todo es lleno, han hecho aquí unos agujeros para hacer un riego más rápido, y es mentira, digamos, solo lo que hay que hacer en los dos o tres primeros años, un riego muy suave, por expresión, tener un tipo, ¿no?, regando, con cuidado, pero esos problemas también que hay veces que tienen los ayuntamientos con los servicios que contratan, que no es tanto culpa de los ayuntamientos, ¿no?, pero, digamos, el nivel de drenaje, ya te digo, con este producto lo podéis dejar en donde queráis, de hecho, en las zonas de árboles tiene todavía un porcentaje de drenaje todavía mucho menor para que chupen. Debajo hicimos, a ver si lo vemos, ahí lo veis, parece que lo tengo preparado. Aquí se hacían como grandes macetas dentro de esos rellenos, aunque había aporte de tierra, no era realmente tierra vegetal, grandes macetas de tres y medio por tres y medio, ¿no?, un cubo, tres y medio por tres y medio por tres y medio de tierra vegetal con humus enriquecida, bla, 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 que es donde, veis, esto hay que plantarlo sí o sí entre diciembre y febrero, ¿no?, lógicamente, por la savia, por estas cositas, tienes que programar muy bien la obra para hacerlo en ese momento, porque si no corren riesgos y no te dan la garantía, además, y ya veis, vienen este cepellón, vienen estos camiones y se colocan. Realmente es como, no sé si sois lectores de Asterix o Bélix, como la residencia de los dioses, cuando lanza aquello, ¿no?, y crecen los carvallos de un golpe, ¿no? Y ahí los veis, ¿no?, vienen con ese cepellón y luego envuelto en esa tela de yute y con esas tal, ¿no?, que se corta, se coloca tan ricamente, lo que hay que tener mucho cuidado es que, y fue una gran pelea, es decir, no puede entrar nada de lechada de cemento en este lugar, ¿no?, entonces, ahí sí que los tiempos no los pudimos controlar bien, entonces, hubo que estar muy pendientes de todo lo que venía por aquí, que veis por aquí, que no cayese aquí al lado, digamos, la falta de colaboración, en ese caso, de la constructora, y ahí veis un poquito, digamos, hay mucho más, es decir, los alcorques son grandes y generosos, están hechos con ese terrizo, con ese punto de, ¿cómo se llama?, de drenaje más alto, en grandes partes de Alemania, digamos, los alcorques los hacen así, tú puedes pasar con el carrito del niño, yo estoy muy concienciado para eso, puedes pasar con la bicicleta, la bicicleta te deja la marca, el carrito te deja la marca, es tierra, y ahí veis cómo se cinchan a estacas ocultas, tienes tensado para los dos primeros años, mientras esa raíz no entra y todavía un golpe de viento te lo puede llevar, temas de riego, para poder meter manguera, todas las cosillas, y ahí veis cómo se está echando, ahí se ven todos los pavimentos, esto me pidieron, lo doblamos, es decir, ahí la histórica, una junta de recogida de aguas, y luego las losas nuevas, ahí lo veis en una de las esquinas, siempre siguiendo el trazado canónico, ahí podéis ver, intuir ese pequeño sumidero lineal, que no llega hasta el final, que llega hasta ahí, perdón, la colocación de tal, que os voy a contar, esto fue un, nos pedían, por la asociación de movilidad, que hay allí en Ferrol, muy activa, que hubiese, digamos, que fuese movilidad universal, pero por escorrentías de aguas, subimos un poquito, y también por marcar, también, digamos, esa acera que sube siete centímetros siempre, en todo Ferrol, y que puede pasar realmente con soltura, de hecho, pasan los carritos, pasan los rollos, a veces, tampoco hay que exagerar, mientras que sí que en la Rúa Real, sí que se hizo, ya veis ahí los contactos, este es con el ayuntamiento, que no está para nada escuadrado, pero el que hizo el replanteo del ayuntamiento, fue un figura, y entonces hicimos ese apaño, eso es el lugar exacto, con orientación canónica de norte-sur, como una rosa de vientos, donde estuvo en su momento, el obelisco de Churruca, que quedó tan claro en el imaginario de Ferrol, y que ahora está delante del parador, con ese jardincito que hay ahí atrás, y que realmente tampoco tenía altura, como para, bueno, y que era imposible de traer, no nos dejaban, ¿no? Yo, en este momento, si me dejáis, voy a poner otro vídeo, perdonad, y no os doy mucho más la data, aquí está, que es, esto es un, es decir, una cosa bonita de Ferrol, y al mismo tiempo también un poco pesada, abrir, aquí, abrir, este, nos cogió el confinamiento, lo cual nos permitió acabar la plaza con tranquilidad y sin tensiones, y si llegaba la Semana Santa, que si no sé cuánto, y, pues voy a dejar escuchar, tanto en Facebook, como en todos los raros, en todas las redes sociales, aparecieron un montón de cosas como esta, que me parecían, a mí me parecen, fascinantes, ¿no? Porque, digamos, como Ferrol realmente se tomó muy en serio y tuvimos la suerte de que hubo un consenso más o menos general, los recalcitrantes siguen peleando, pero los, fue admitido, os fijabais ahí, ¿no? Lo de los alcorques, ¿no? Porque, claro, echabas primero un tipo de tierra distinto que al otro, y este debe estar por aquí, ¿no? Y ahora le damos aquí, ya he aprendido, ¿no? Yo casi os pedía, digamos, ahí se ve muy bien, ¿no? Todavía las diferencias, ¿no? Todavía se están echando, ¿no? Todavía no han curado del todo, ¿no? Este que colocábamos aquí, ¿qué es esto de aquí? Simplemente, ¿no? Así para información, tiene esta, recoge por aquí, tiene para limpiar, y hacemos una separación muy pequeñita, y recoge, está recogiendo muy bien las aguas, ¿no? Y ni se mancha, se puede meter manguera, tal, funcionando realmente bien, imagino que ya lo conocéis, y este es el que está en el, en el terreiro. Y yo creo que aquí, pues, no sé muy bien a la que viene, bueno, a los, perdón, a los constructores de, de Ferrol, les hicimos pequeños homenajes, en cada uno en su losa, con su nombre, ahí está Jorge Juan, Santa Cilia, pero tampoco sin querer gran cosa, ¿no? Y esto yo creo que son fotos, como de, de fin de fiesta, y, que yo casi, a ver si lo, si lo he hecho bien, perdonar, si no, si no, si no, si no, no hago una de las mías, y quería dejaros con, perdón, ¿dónde es? Este soy yo, este, próximos, a ver si, armas Luis, ah, mira, sí, ¿no? Copy and Power. Casi hacer un paseíto por la plaza, si es que no estáis ya muy cansados, con las fotos que hizo Luis, como a posteriori, ¿no? Esto era una peana, donde íbamos a colocar, eh, esto son todo varas castellanas, por varas castellanas, media varas castellanas, íbamos a colocar, el escudo que había, en el antiguo, ayuntamiento de Ferrol, que se derribó, pero, que al final, no los dejaron, y ahí está, lo que os podéis encontrar, ¿no? en una visita a Ferrol. Luego, fijaros, digamos, como realmente, lo teníamos difícil, en cuanto que ninguno de los alzados, de la plaza, nos aportaban casi nada, ¿no? Y, mira, esto es una auténtica animalada, de hecho, vinieron los holandeses, y ya perdieron la garantía, porque haber hecho esto, el árbol, no sé qué, entonces, han hecho esta especie de vaciao, para, como de embudos, yo creo que esto se acaba, con esta, de una foto de invierno, y os voy a dejar, y cerramos la sesión, con, ¿dónde están los vídeos? Con un vídeo que hizo Luis, no sé si anda, ¿dónde está? Plaza de Armas, es este de aquí, ¿no? Le doy aquí, y aquí, ¿no? ¿Es así? Doble clic, ¿dónde? Perdón, joder, aquí, es este, ¿no? No, debe ser el otro, este de aquí, doble clic, y ahí está, ¿no? Y pantalla completa, doble clic. Yo, mi opinión, a mí me gusta, a mí me gusta, no hay coches, es lo principal, no hay paseo, los árboles, las tilas, muy bonitas, muy bien, me gusta. La plaza de Armas, es una mierda, o sea, el suelo es piedra, que yo sepa, los árboles no comen piedra. Para mí, está perfecta, porque se caracteriza por la sencillez, por la sencillez, y porque la gente ha vuelto a la plaza. Antiguo, antiguo, como siempre, lo antiguo, lo bonito, lo natural. Necesitan abono, estos árboles están sin abonar, porque no les han dejado el cepillón suficiente. Están enterrados en escombros, un árbol no come escombros, no come piedras, necesita abono. A mí me gusta, reconozco que está un poquito vacía, además, y creo que le faltan algunas flores, porque los árboles solos lo dejan así, como un poco desangelado. Después, opinar, un argentino opinando sobre la plaza. Tendrían que sacar el pedregullo y poner baldosas. Eso es lo que opino al respecto. Está fatal, porque si se viene una riada de agua, todo lo lleva para allí. Pasas por aquí y te encharcas. Bueno, pues yo pienso que la plaza se encuentra más acogedora, es sencilla, minimalista, como deben de ser ahora las cosas, y bueno, y la encuentro bastante agradable. acordaron dejarla así, opinión de ellos. Y ahora vine aquí a pasar el tiempo, el rato, un momento, y de paso trae el librito para estar entretenida, ¿no? He visto fotos de esta plaza antes de esta configuración. Me quedo con aquella plaza y no con esta. Totalmente desangelada. No se dan cuenta, ha pasado en Coruña y está pasando en Ferrol. Cuando quitas el tráfico rodado, la gente se va a comprar fuera. No viene aquí, porque nos hemos vuelto muy cómodos. Bueno, me rechifla lo de los coches. Las ciudades tienen que ser para los peatones. Hay que dejar el coche. El coche hay que dejarlo y hay que andar. Y mira, los árboles, nosotras, yo y mi compañera pensamos que se iban a poner pochos. Y nada, mira, están súper verdes, se recuperaron. A mí, la verdad, me encantan. Y los árboles perfectos. Los árboles perfectos. Sí. Pero muy bien, muy bien. No, muy bien. Amplia para espectáculos y para celebraciones. Estupenda. Sí, sí. Muy bien. Perfecto. Está muy bien pensada. Penso que ahora la plaza tiene más espacio y que tiene más bancos para pasar el tiempo y que está como mejor repartida. A mí, personalmente, gusta más así. Ah, le dan como más limpia la ciudad. Además, más alegría, porque si no... Claro. ¿Y antes qué había? Es que antes había como una especie de muralla con banquitos y de pie en situación de banquitos. Qué va, qué va. A ver, es que aunque no lo cambiaran sí va a caer la plaza, es que había que cambiar algo ahí. A mí me gusta cómo está ahora. Sí, yo quiero un buen trabajo. Victoria, ¿a ti te gusta la plaza? Sí. Es decir, ¿te gusta? No. Sí, me gusta mucho. No. Cuando le da por el no, le da por el no. Bueno, pues muchísimas gracias. Aplausos. Ahora, ese momento incómodo de alguna pregunta. Son tilos. Son tilos. Tilos americana. Sí, bueno, van a crecer en la Alameda hay un par de ellos, pero son otro tipo de tilo, ¿no? Y estos crecen, creo que, yo no lo recuerdo ahora, treinta y tantos metros, la separación que es de nueve y pico, ¿no? Generalmente siempre te dicen ponlos a cinco, esa cosa, ¿no? Pero hablando con estos holandeses que saben, que saben mucho, hablaban por el tema del porte, que claro, hay que dejarlos crecer y es más, ¿no? Es decir, claro, al principio está bien juntarlos porque sabes que van a tirar para arriba, pero al final les hicimos caso, y los hemos mantenido creo que nueve, treinta y cuatro, creo que son, y dicen que eso va a ser, va a permitir un crecimiento como mucho más armónico del árbol, ¿no? En un primer momento, para mí el árbol urbano es el plátano, ¿no? Pero en aquel momento estaba yo muy concienciado con las alergias y esas cosas y los saqué. Luego lo tanteamos los olmos, mi hijo se llama Olmo, pero sabes que los olmos europeos tienen una plaga que los está matando a todos, de hecho hace poco lo cuenta muy bien Sebal, en este libro de los anillos de Saturno, y de hecho los olmos que hay en la Coruña, en el jardín de San Carlos por ahí, yo creo que todavía no están muy bien protegidos, o todos los que tengamos por Galicia que todavía quedan, que eso sería el tema ese de los cuidados a los árboles históricos gallegos, fundamental en nuestras ciudades y a veces por esos temas en Coluña sé que el que cuida el jardín de San Carlos es un tipo que tiene un FP aunque luego se hagan proyectos, digamos, es la pena de ese mantenimiento y tener gente que realmente los árboles que salían en el vídeo este de Collado Villalba son el jardín de San Carlos, ¿no? Entonces, pero al final en el momento que no sé cómo, si te digo la verdad, no sé cómo, yo soy muy desordenado, ya veis, y me entero de que el tilo americano este ha entrado en Ferrol y quería hacer un homenaje a la Armada, inevitablemente, digamos, por lo que supuso para Ferrol y todo, digamos, Ferrol que está siempre como tan, están siempre como autoflagelándose siempre, y que tienen tanta, no sé, digamos, muy poca autoestima, elevársela un poquito porque Ferrol fue punta de lanza, fue vanguardia en Europa y recordar, lo que os hablábamos hasta Santa Cilia que es el que traza el Ecuador, con la expedición francesa, pero la traza este señor, que es un tío de película, y entonces, por eso caímos en los americanos y luego también por ese toque que yo creo que en Galicia siempre, y más ahora, que parece que como que la migración es al contrario, nunca hay que olvidar de todo lo que nos dieron, entonces, por eso es ese árbol, de hecho, el servicio de jardinería de Ferrol no lo quería, porque la hoja es muy grande, pero el típico, esas explicaciones como muy de barrer, que lo entiendo, pero, y da una flor, no os leí la memoria, que yo creo que está muy bien, pero yo creo que anda colgada por ahí, y también poníamos tilos, porque como en Ferrol están siempre, están así, que un poco, respirar la tila les iba a tranquilizar, y sobre todo, cuando sales del ayuntamiento, que todos salimos de mala hostia de un ayuntamiento, pues parece como que te vas relajando un poquito, y sí, pues también echarse unas risas con esas cosas, y da un aroma fantástico, queríamos jugar con eso, y tuvimos suerte que nos dejasen jugar con eso, porque todo el mundo te dice, ah, es que tampoco, tampoco, pero, ya digo, yo creo que las plazas de nuestra infancia es que eran así, ¿no? Yo en la memoria, es decir, que os leo muy poquito, ¿no? Es decir, sí, y, bueno, me lo sé, es decir, hay un momento, digamos, donde Emerson, ¿no? en los albores de la, no sé si leerlo o decir, bueno, lo leo, Emerson en los albores de la democracia occidental oponía el partido de la esperanza al partido de la memoria, pero hoy, en un momento donde las democracias occidentales saben que debe reconfigurarse, el partido de la memoria es el partido de la esperanza, entonces nos parecía como que, ¿no? intentar recuperar esas trazas que no son para nada, fijaos, ¿no? no somos el terreiro, realmente hay mucho, es decir, lanzamos mucho el discurso de que recuperamos, recuperamos, pero en el fondo nos la estamos reinventando, ¿no? pero reinventando, creemos nosotros dentro, digamos, a compás con lo marcado, con los pensadores de Ferrol, ¿no? Es decir, y es así de sencillo, ¿no? A mí me gusta decir una frase de Roberto Bolaño, que Roberto Bolaño lo dice en un pregón de Blanes, su ciudad, y él habla de, realmente habla de los aromas de la playa, ¿no? Pero yo, digamos, aquí ponía, digamos, que decía, la plaza, como el vacío urbano más lleno de posibilidades, abierto y provocador de todos los actos y usos, un lugar donde la colectividad podrá reconocerse y sentirse a sí misma, un lugar que de nuevo respirará democracia, historia y civilización. Y yo creo que esa es la definición de la plaza, ¿no? Europea, como lugar, ¿no? Es emocionante cuando vas a Chandigar y te encuentras en una piazza, ¿no? Porque en India no existe, ¿no? Y realmente ves que funciona, ¿no? Entonces, recuperar esa tipología de lugar de encuentro y intentar alejar todos los cacharros posibles, costó, porque mira que yo estoy muy concienciado como niño de tres años, ¿no? Pero que si el espacio para los niños del tobogán y no sé cuánto coño, pero si tienes uno a cinco minutos en emboaje, otros cinco minutos en no sé qué, como que la ciudad tenga sus lugares y no siempre repetir lo mismo, ¿no? Y tuvimos suerte y nos lo dejaron hacer porque estuvimos a un tris, ¿no? Yo el otro día no sé quién preguntaba, un chaval, ¿no? Y decía, ¿qué fue lo que te sorprendió de la obra? Sinceramente a mí me sorprende que me dejan construir. A mí me sigue sorprendiendo y cada día más. Bueno, pues nos vamos a tomar un whisky. Pues muchísimas gracias. Sácate el rollo, que así te escucho mejor, por favor. Es que estoy duro de oído. Es una cosa que cada vez me interesa más y quizás se toca. Que es ese... Lo comentabas cuando ponías la foto de Vali, esa de la plaza de Vallequita, ¿no? Que era algo así, que yo quería hacer algo así, quería hacer algo como lo que yo vivía en el mundo. Haciendo eso, es el valor que tiene en el trabajo, en nuestro trabajo, y en tuyo, en este caso, aquello que es autobiográfico, la vida misma, quiero hacer aquello que vi en tal sitio. Yo creo que es muy importante, cada vez más. A mí cada vez me interesa más mi trabajo y me interesa más en el mundo que en el mundo. Entonces, creo que en tuyo, en tuyo, en tuyo, Yo cada día, lo sabes, yo cada día, cada día lo hago más. Yo creo que es, más que lo que, yo creo que es, si nos estábamos hablando de William Carlos Williams y a mí no me gusta poner adjetivos, pues la arquitectura de la experiencia, de lo que has vivido, más de lo que has visto. Probablemente, muchas veces hemos hecho mucho espacio público porque lo vimos o por lo que tal, pero yo sé que, claro, las memorias son de recuerdos, de años, de estancias, yo me recuerdo en problemas que esto no sé si tendrá o no. Yo siempre recuerdo de una vez de una pareja de novios muy acaramelaos pasando por María Pita, día de lluvia y de repente un balonazo en la cara de los dos, si quedaron así los dos, con la carita de no, y tú les haces así como disculpe, ellos te dicen no, no pasó nada, y se iban los dos calientes, digamos. Ese tipo de historias a mí me ayudan a, yo cada día lo intento hacer más. Evidentemente, no iba a decir y me olvidé, gracias que me hagas esa pregunta, a mí fue determinante y yo creo que para ti, aquella crítica que hace Ketlas a la Plaza de Sants, que coge a vía plana y lo desmonta aquello de las ilusiones, yo creo que es un texto para mí definitivo donde viene a decir que la Plaza de Sants es autorreferencial, yo siempre digo que es como un chiste de pandilla que de repente una pandilla dice caracola y todos se escojonan porque saben el chiste y los demás te quedas mirando caracola, y lo ponía a la arquitectura de Corbusier que realmente es la que sugiere y la que impulsa para que tú tengas tus propias vivencias y tus propios recuerdos. Entonces, yo en ese texto me hizo pensar muchísimo y cuando trabajé, las pocas veces que he trabajado en espacio público, yo creo que ese dar un pasito atrás me parece fundamental, me parece fundamental. El otro día enseñaba Emilio Tuñón el museo este de la General de Alvear y claro, que era un encargo envenenado en el sentido de que él sabía que al día siguiente entraban los comisarios y yo le decía el toque de maestro de que se puso dos pasos atrás, hizo realmente una cancha de juego donde los otros pudiesen jugar, es decir, yo creo que en el espacio público yo creo que hay que hacer eso, darse un paso atrás y los que tienen que jugar son los demás, que yo me acuerde de mi padre en Venezuela al ver el americana pues es una cosa mía, os lo cuento a vosotros que sois compañeros pero no tiene ningún interés para el resto del personal, sí, para incitarte a pensar y yo creo que esas cosas tienen otro pos, por ejemplo, ahora lo de Castro Mayor, Castro Mayor es terriblemente autobiográfica pero que no le interesa a nadie, me interesa a mí, pero que basado en mi experiencia lograr provocar la experiencia en los demás, si lo logras, pues cojonudo, yo es a lo que me agarro, no tengo mucho más y el vivir y recordar la ciudad y la aldea y todo eso yo creo que me parece fundamental, yo creo que la infancia yo creo que es una cantera o unos altos hornos de las vivencias espaciales, yo soy muy pesado, pues vuelvo a contar lo del niño, estoy insoportable, pero me fijo mucho, me fijo mucho en sus rollos y sus vivencias espaciales y me hace recordar también y me parece como muy emocionante y lograrlas, es decir, que la arquitectura es una herramienta cultural para la construcción de una realidad mejor y entonces intentar sacar lo mejor de uno y evidentemente en mi caso la infancia es de lo mejor que tengo. No sé si es tanto la recuperación como el darnos cuenta de que la fiesta, es decir, de que no, la idea del progreso, volvemos a lo mismo, es decir, que está tan anticuada, yo creo que nadie cree en el progreso, yo creo que después de Auschwitz nadie, ni mucho antes, esa cosa lineal, no sé por qué en arquitectura como se intentó mantener y esa idea de lo nuevo y siempre esa idea de ir para adelante, pero cuando el tiempo es otra cosa, el tiempo es muchísimo más elástico, muchísimo más y no es ninguna carrera, entonces, no, mira, por ejemplo, lo del tema de la ciudad drenante, por temas de contaminación, por temas de tal, que aquí todo esto de echar el agua para allá o huertas o la mítica de la piacha del campo, de Siena, yo creo que simplemente mirar la historia, no la historia de la arquitectura, la arquitectura y aprender y hay veces que darse cuenta de que hay que, que igual hay que darse, hay un momento muy bonito que no pasará, pero que me contaba Elena Roqui, Elena es una chica romana que fue la última jefa de taller de Enric Miralles y cuando Miralles vuelve de Houston que le han sacado casi un limón de la cabeza, le deja un vacío que es muy arquitectónico, se sienta al lado de Elena y le dice, mira Elena, estaba mirando, todo el mundo dice los allegados que realmente el que lo mató fue Edimburgo, por los disgustos la dificultad y le dice, mira Elena, llegó el momento de freno de mano y marcha atrás, momento zen y no sabemos lo que hubiese pasado, pero hay un testito muy bonito de él en una publicación muy pequeña que es de actuaciones efímeras, exposiciones y él habla de Louis Kahn, dice que Louis Kahn tuvo muy mala suerte porque no tuvo tiempo de aprender de sus errores, que sí lo hizo Le Corbusier, ¿no? Kahn, claro, Kahn tiene una carrera meteórica, muy tarde, pero muy rápida y no tiene tiempo de aprender del error de Daca o del error de tal, tal, tal y que al final le pasa eso a Miralles, entonces yo creo que todos debemos aprender de nuestros errores y de los anteriores y saber qué es, y entonces no sé si a recuperar, yo creo que más bien me gusta más mirar hacia adelante, ¿no? Yo creo que hoy es incuestionable que estamos en un momento de emergencia climática y hay que tomar medidas las que podamos, ¿no? Y nosotros desde nuestro punto sin demonizar a tantas cosas, ¿no? entonces, mi mirada no es para atrás, miro para atrás un poco, bueno, como lo de Walter Benjamin, ¿no? Pero para poder seguir para adelante, ¿no? Para poder mirar, entonces yo creo que Armas está dentro de un discurso entre comillas de recuperación, pero más que nada es de proposición, ¿no? Y de hecho para todo el barrio de la Madalena nos poníamos estupendos y hablábamos de que esta situación, y de hecho os fijáis que hay que hay terrazas, se ha dinamizado, mira, yo cuando llegué, bueno, cuando ganamos invito a mis hermanos a una comida, en un sitio que a mí me gusta mucho en Ferrol, y entonces quedamos con mis hermanos que traen a mis sobrinas y tal, que ya son gente ya de veintitantos y tal, en la Plaza de Armas y mi sobrina Daniel lo primero que me dice dice, hostia, era un sábado, el Zara está cerrado, ¿no? Eso es un poco una representación de lo que es Ferrol, ¿no? Y en ese momento Zara se fue y ahora apareció una cafetería y digamos, es decir, con pequeñas acciones estás consiguiendo, ¿no?, una pequeña dinamización y simplemente es porque dejamos pasar, ¿no?, nada más, ¿no? Yo creo que el acierto fue qué pena que no habéis dicho Ponte Deume, tener esa experiencia y darse cuenta de que es que no hay que hacer nada, hay que seguir, ¿no?, y de, y, 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 y la Quintana, es decir, la inclinación, ¿no?, es decir, nos movemos, es decir, que no hace falta tener la pendiente cero, ¿no?, y ese es el, ya digo, yo no, vuelvo a insistir, hay más proposición que recuperación, nos escondemos. sí, yo creo que son de siempre y de, es decir, de eternas, ¿no?, evidentemente, antes no sé, se escuchaba mal, bueno, yo se escucho, hay que crearlas, ¿no?, hay que crearlas, ¿no?, lugares donde sentir realmente el paso del tiempo, ¿no?, a mí me gustaba, no sé, se escuchó muy mal, y no sé si escuchabais bien, hay unas chavalitas que de repente dicen que no se acuerdan de lo que había, a mí eso, cuando lo escuché, me enseñó el vídeo Luis, dijo, hostia, eso es lo que yo, ¿cómo me mola, no?, es decir, que ya no se acuerden de lo que había, pensar que ya estuvo ahí para siempre, y lo ideal es cuando nos olvidamos de quién lo hizo, o quién lo deshizo, o quién, ¿no?, y a ver si sigue, porque, no, no, en Barcelona me comentaba un amigo que ahora anda ahí, ¿no?, con esto de los comuns, que hay un acuerdo tácito de que las obras no se mueven durante diez años, ¿no?, y a ver si tenemos suerte, yo por eso hice el esfuerzo de presentarme a los premios y todas las tonterías, como para intentar apoyar, porque ya había movimientos, ¿no?, y luego, el beneficio de la tierra son tantos, ¿no?, en verano no se sobrecalienta, ¿no?, entonces, vuelvo a lo mismo, esa tierra es tecnología punta, es un liquidito, un liquidito, un liquidito que los pillos, porque realmente, bueno, no voy a soltar más adjetivos, esto decían al, a la gente esta de Oporto, que les dejase, ¿no?, dime, dime qué es lo que le echas, ¿no?, entonces ellos no, ellos te preparan, nosotros lo preparamos con áridos de la zona, ¿no?, buscas el tono, te hacen los ensayos, y luego ellos echan esa fórmula de la Coca-Cola, milagrosa, yo creo que hoy están en Granada, en un tema que hay ahora potente de paisajismo europeo, estos días en Alhambra, ¿no?, este tipo, el alemán Hans, que es fantástico, yo creo que ahora es el, no sé cómo se llama, bueno, algo de medio ambiente del gobierno europeo en Bruselas, ¿no?, digo que está generando mucho, de ejemplo, todo lo que hablábamos antes, todos los suelos drenantes, también los hacíamos con ellos, y son gente que están en estos momentos reciclando, no recuerdo si era el 8, que ya es la leche, o el 18, que sería la bomba, del plástico en Alemania, para hacer un poco como los pavicespes estos que crece la hierba por el medio, que utilizamos tanto Abraham y yo en Bandeira, pues los hacen en plásticos mucho más tensos, y tú esto lo puedes rellenar con granito, asfalto, lo que sea, y permite que sea drenante, ¿no?, y aparte encima como un sol, es decir, no tienes por qué compactar tanto, ¿no?, es decir, gente que está trabajando muy en esta onda de la sostenibilidad, por llamarlo de alguna manera, o no realmente de hacer las ciudades drenantes, no contaminar tanto, no reciclar lo máximo posible, entonces, yo vuelvo a lo mismo, el terreiro es así un poco fantasmón, pero fue la primera vez que se puso en España, en Portugal lo puso antes Gonzalo Virne, que también esas cosas que molan, es decir, que llamas a un tipo y dices, mira, y dices, ah, pues así, no se lo calla, ¿no? Sí, Alcobasa lo que es que recoge las aguas y te dice, en Coimbra, distinto, nosotros fuimos un poquito más, nos animaron los alemanes a ser más radicales, y por eso también nos están enseñando mucho, ¿no?, porque, si fijas en los dibujos había muchos caminos antes, que no la trajes, la foto esta de Bajín Clán, que hace Alfonso, que va paseando por el retiro todo de tierra, y pasea por unos caminos de granito, ¿no?, y al final nos dimos cuenta de que sobraba, de que sobraba, y entonces fue, claro, el momento en que encontramos a este, me fui muchas veces allí, un parking que habían hecho, un parking, un camping, entonces un camping, imagínate cómo queda un camping después de que se van los turistas, y llegaban allí, rastrillaban, tal, y volvía a estar todo nuevo, y fue cuando me convencí de que tenía que utilizarlo, ¿no?, y luego es de precio muy bien, de precio muy bien, yo, de verdad, hacer, no, deberían pagarme, pero lo recomiendo, no me pagan, pero, pero, me han bacallado, hemos tomado, nada más, pero de verdad, son esas cosas que, que yo me entusiasma, ¿no?, y de recomendársela a los compañeros, ¿no?, porque realmente, por ejemplo, yo vine mucho a ver aquí la Alameda, ¿no?, a pasearla mucho, a ver los puntos de máxima pendiente, de escorrentías, y vamos con esa mierda de, de antes que llevas con el tubito de agua, y las dos estacas, tal, y que a mí siempre me sale fatal, para, ostras, ¿no?, entonces fijarnos como tal, en aquel momento que se había vendido como grande, ¿no?, la mezcla cemento, tal, yo creo que es un desastre, y, y, y esto, creo que hay otras, es decir, no me acuerdo de qué compañías, te lo diría, que, que también están yendo por ahí, ¿no?, porque la tierra se va a imponer, en muchos sitios, y, y encima, es decir, Gonzalo Virne estaba haciendo una en Lisboa, cuando yo hablé con él, creo que era del 9%, ¿no?, evidentemente hay que controlar muy bien las aguas, y que no te vengan ahora mismo, ahora más está sufriendo las escorrentías que vienen desde arriba, del todo de la Magdalena, y que no se frenan, pero que, con un poquito de buena voluntad y de mantenimiento, se pueden, pero está sufriendo, es decir, no, no está siendo, ni quelago, tiene algunos regueros, pero si lo paras, un poquito de calles arriba, solo que, debajo de Ferrol hay un Cristo montado, porque están las recogidas de pluviales históricas, ¿no?, de repente te levantas y te encuentras un allí, tienes que llamar a patrimonio para colocar, tal, no lo tienen fácil, no lo tienen fácil, es muy fácil hablar, es igual que el mantenimiento, pero, ya te digo, a mí me parece un material perfecto, es decir, este, a ver si hay otra para volver a usarla, ¿lo dejamos? Pues muchas gracias, y, claro, nada. Aplausos 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 Aplausos